A 6.30 de la noche Y de nuevo se escuchan los mismos impactos De nuevo el Mercedes negro en la esquina De nuevo la señora Claudia grita Y la unión es que lo supo, que está a su hora Hay problemas Sé que estoy cerca de la fama, pero ando vendiendo droga Supliendo a los usuarios, pendiente a que no me cojan En esto estoy graduado, ya tengo el diploma y la toga Si te pillo con mi combo, cabrón, todos van pa' la chola Que murió y culpan a sombra Le dimos el frente al hijo y de su esposa No somos insectos, no mezclen las cosas Le prende flash y posan Lleve la sangre, pero está ahí te la rosa Viene el andaymen, ninguno aquí es chota No le damos a las paredes Salimos a casarte en cuatro Mercedes Por el zorro te prendemos el 4-7 Más chavos y putas llueven Cabrón, estoy ahí si eso les duele Tu combo no ha llegado a estos niveles Los reyes del bombeo De estado en estado, en todos los correos Soy amante a hacer chavos y los tiroteo Cabrón, yo no chisteo Dejo pasar tiempo, pero les meto No paro de darle hasta que el casco se pegue al cemento No paro de darle hasta que el casco se pegue al cemento No paro de darle hasta que el casco se pegue al cemento